Hola a todos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al colegio. Hoy les traigo otro análisis de una batalla en el cine. Estaré analizando la batalla final en el filme indio Bahubali, El Inicio, película producida en la India en el año 2015. Vemos al reino de Marismati que se defiende de un ataque masivo de los Kalaqueyas. Antes que nada, aclarar que este es un ejercicio mental, un análisis muy personal, donde doy mi opinión sobre errores militares que se cometen en el filme. Esto no es un análisis cinematográfico y quiero dejar bien claro que esta película a mi me encantó. Me parece una obra de arte y la recomiendo muchísimo para quien no la haya visto, tanto la primera como la segunda parte, donde también hay batallas. Y si este video les gusta, pienso traer también mi opinión sobre las últimas batallas de la segunda parte. Aunque la película podría considerarse como cine fantástico, particularmente a mi no me gusta aplicarle este término. Pues aunque no es histórica y el reino en que se basa es ficticio, la cultura y costumbres que representa sí son reales y son las del pueblo hindú antiguo. Por tanto para mi tiene un tinte más mitológico y simbólico que de fantasía. Aún así quiero hacerme análisis de la batalla desde la distancia de un punto de vista más realista. Aunque siempre recordando que lo que se ve en este tiene un objetivo simbólico bien evidente. Vamos a la batalla. El ejército, o más bien la muchedumbre de los Calagueya, está compuesta de 100.000 hombres, que parece más una turba enfurecida de monos que un ejército. Son evidentemente una cultura muy primitiva, que al parecer solo cuenta con infantería muy mal armada, cubiertos solos de pieles, no se ven unidades de proyectiles ni caballería ni nada. Solo un elefante que pertenece al jefe y eso mismo. Ya el ejército del glorioso reino de Marismati cuenta con 25.000 soldados muy bien armados y entrenados, infantería pesada, arqueros, caballería y máquinas de guerra. Que para mí no serían muy útiles en una batalla contra infantería pura, pero veremos eso después. Por lo tanto, aunque están superados de 1 a 4, la diferencia tecnológica entre las dos facciones que se enfrentan es brutal. Y mirando con más calma esta batalla me di cuenta que el enfrentamiento principal no es entre Marismati y los Calaqueya. Esta es una guerra entre Bahubali y su primo Balabadeva. Y ellos son los que luchan para destacar frente a la reina y ganar su derecho al trono. Mientras que los pobres salvajitos de los Calaqueya están ahí para ser más sagrados como pollos. Ok, simbolismo aparte, veamos como los generales de Marismati plantean su estrategia. Bahubali lo llama la estrategia del tridente. Y ciertamente mirándole en el plano que se expone dentro del firme, parece eso mismo. Donde la infantería forma el centro con una cuña en el medio. Y la caballería rodea a los enemigos y los envuelve. La idea es matar al líder lo más rápido posible, antes que se vean sobrepasados por los enemigos. Parece una muy buena estrategia, bastante básica y lógica. Pero en mi opinión esa cuña que hace la infantería en el medio es un error. Esta forma de cuña, triángulo o punta de flecha es disruptiva y no defensiva. Me explico. La forma fina al frente penetra en las líneas enemigas y va abriendo camino con las otras unidades, como si fuera una flecha. Por tanto, esta formación era usada principalmente por la caballería de choque para romper las unidades enemigas. Ahora, el principal problema de esto es que los que van al frente corren mucho riesgo de verse aislado y luego rodeados por el enemigo. Entonces, si usas esta formación en cuña cuando estás defendiendo una posición, el enemigo puede atacar por los laterales, romper el triángulo por la base y aislar a tus soldados que están al frente. También, si contaran con arqueros, estos pueden rodear la pared de escudo contralateral y dispararles por detrás a la línea que está del otro lado. En fin, a mi modo de ver, todo un error estratégico. Yo le encontraría lógica a ese triángulo si el jefe enemigo estuviera entre sus soldados, como todo buen salvaje liderando a sus tropas. Así, la caballería hace una pinza por ambos lados y comprime a la infantería contra la pared de escudo. Pero el jefe está al final del campo de batalla y la caballería simplemente va a seguir de largo para ir a buscar a su objetivo. ¿Qué les parece a ustedes? La mejor formación, a mi modo de ver, es la simple línea defensiva, la vieja pared de escudo de toda la vida. Y ellos literalmente hacen una pared de escudo y hasta le ponen una quilla en la punta con la cabeza de un carnero que vaya a saber para qué sirve. Esto se vería muy bonito en un barco, pero aquí, ¿para qué? Pero ya veremos lo que pasa con esa formación más adelante. En cuanto a los calaqueya, bueno, esto no tiene estrategia ninguna. Es todo el mundo para adelante y listo, la vida no vale nada, es una sola y ¿para qué guardarla? Siempre me ha molestado que a las tribus bárbaras, entre muchas comillas, se les representen como animales de celebrado camino al matadero. Siendo todo lo contrario. El ejemplo lo tenemos en nuestra propia historia, las tribus nativas de América, de África y la propia Asia. Son guerreros experimentados de una alta tradición militar que tienen sus propias estrategias de combate y saben aplicarlas muy bien. Que sean primitivos no significa que sean idiotas. Este es un cliché que en mi opinión ya debería ir desapareciendo de los medios, pero todo parece indicar que está empeorando. ¿Qué creen ustedes? Comienza la batalla y como era de esperarse, los calaqueyas se lanzan como hormigas locas a la muerte. Ciertamente parece más de 100.000, yo calculo unos 500.000, pero puede que sea algún error de la traducción. También vemos cómo se forma la pared de escudo a lo lego. En serio, lo de esta gente es otro nivel. Son escudos muy grandes y me imagino que pesadísimos. Y son dos, uno al frente y otro encima. Tengo un gran problema con esta pared de escudo. Parece imponente, sí, y bastante sólida. Y ahí está el problema. Es tan pesada que no puedes moverla del lugar cuando estás en plena batalla. Una de las ventajas de la clásica pared de escudo medieval es que puedes reposicionarte y moverte por el campo de batalla según las necesidades tácticas. Caso veas que el enemigo te va a rodear, si estás flanqueando, hasta si te van a atacar por la espalda. Pero esta estructura aquí no te permite moverla. También vemos cómo Catapa coloca esa especie de estatua, espolón, quilla, qué sé yo. Quizás se vea muy bonita, quizás, pero no sirve de nada. Si un solo hombre consigue moverla, varios atacantes pueden arrancarla del lugar, ya que aparentemente no hay ningún soldado asegurándola, y por la brecha que van a abrir colarse. Y ya que los escudos no vas a poder moverlos tan rápidamente del lugar, pues vas a tener un gran problema de filtración de ratas. También vemos la clásica lluvia de flechas, que tiene sus defensores y sus detractores. Yo soy de estos últimos, pero cada quien tiene su opinión. ¿Eres defensor o detractor? Déjalo en los comentarios. Aunque para decir la verdad, con la masa tan grande y desorganizada de enemigos, es una opción aceptable. Disparar como si no hubiera un mañana. También utilizan esa especie de artillería de flechas que dispara cientos, miles. Esas flechas son metálicas, por cierto, que deben ser carísimas. Pero bueno, el reino de Marismati está ostestando riquezas. Nunca he visto que se use ese tipo de máquinas en la vida real. Quizás no tenga mucha lógica. Quizás algún ingeniero mecánico puede encontrarle algún sentido. Ellos usan una especie de plancha que golpea las flechas y salen disparadas. ¿Qué fuerza tiene que aplicar ese resorte para que puedan salir con la velocidad necesaria? No sé. A saber, bueno, en resumen. Lluvia de flechas. Y los atontados de los calas que ellas caen como moscas. Porque al parecer son descendientes de los rojirrin. Y a pesar de que algunos llevan un escudo en la mano, pues no se cubren de las flechas. Ese escudo está ahí de adorno nada más. Y ahí tenemos el problema de las caracas desesperadas que te representan en las películas. La realidad es que nadie las hacía. En la vida real, quiero decir. Primero, después de correr tanto de esos soldados, cuando vienen al enfrentamiento, van a estar tan cansados que no van a pelear bien. Y aquí para llegar a la formación de marismatis tienen que correr lo mínimo un kilómetro. Dime tú cómo llega esa gente. Pero bueno, es fantasía, son semi-orcos, con más días a la resistencia. Segundo problema. De cargarlo lo loco. Cuando te disparan con flechas y tienes escudo, pues te detienes, te unen a tus otros compañeros y levantan el escudo para protegerte de la lluvia de flechas. Valga la redundancia. Así de fácil. Tercero, no se la pongas fácil, a tu contrario. Forma tu ejército en bloques, pelotones, compañías, lo que sea. Tienes la superioridad numérica y el dominio del campo de batalla. A los de marismatis solo les queda defenderse y quedar separado. Escoge dónde vas a concentrar tu ataque. Ataca por oleada, aguas una presión lateral, intenta envolverlos. Las posibilidades son muchas. Y algo fundamental. Cuida a tu soldado. Pero da igual, al final lo que vale es el espectáculo visual. ¿O no? ¿Qué tú crees? A continuación nos muestran la táctica de Bahubali de lanzar una tela gigante amarrada a dos bolas de piedra. Que si es efectivo o no, puede ser bastante polémico. Y en este canal nos encanta la polémica. Veamos. La distancia que va a viajar y si la tela se va a abrir lo suficiente o no, esto es un cálculo complejísimo. Hay que tener en cuenta el peso de ese tejido enorme que me imagino sea bastante pesado. También el peso de las bolas debe ser mayor para arrastrarla a la mayor distancia posible y que no se caiga antes por el peso de la tela. También la inclinación tiene que ser muy específica porque si la caída final es muy vertical, la tela gigante simplemente se va a doblar sobre sí misma y no va a cubrir a los enemigos. Pero en la India históricamente ha habido excelentes matemáticos, así que esa parte de los cálculos se las aceptamos. Esa tela está empapada de algún líquido inflamable. Muy inflamable. Hasta parece gasolina. Por la velocidad con que se enciende al dispararle una única flecha. Esto, bueno, nuestra credibilidad ha quedado suspendida muy atrás desde que comenzó la película. Hasta aquí bien o no, pero mi gran problema viene después. Y es que no solo tiran esa tela, quiero decir, después continúan lanzando más. De hecho, aún más avanzada la batalla se ve que continúan disparando telas al aire. Con la primera vez puede haber sorprendido a los enemigos, pero ya las siguientes te van a ver venir desde lejos. Y con salir del recorrido de la tela, por muy grande que sea, no va a caer encima de tantos soldados. Pero bueno, los enemigos son salvajes e idiotizados y la vida es un carnaval. Y otra cosa, las encienden en el aire. En serio. Cuando lleguen al piso van a estar consumidas en gran medida. Además de que el peso de la tela va a disminuir mucho porque se está quemando. Y todos los cálculos que hiciste al principio se van a ir a la basura. También van a perder el efecto de calor que causa la combustión tan rápida. Esto es bastante complicado, ¿no creen? A mí me parece un error, pero quizás a otros no. A Bahu Bally evidentemente le pareció genial. Una vez más el uso de catapultas y otras maquinarias de asedio contra infantería es bastante polémico. Pero ya que al parecer el glorioso reino de Marismati tiene recursos ilimitados, pues que continúen gastándolo. Y llega el momento del combate cuerpo a cuerpo. Sí. Ahora vemos el choque contra la pared de escudos y se manifiesta otro problema a mi modo de ver. Los soldados bajo los escudos tienen muy poca visibilidad. Solo una rendija que no te permite ver hacia abajo. Tampoco puedes defenderte por los laterales o dirigir tus ataques hacia abajo. Lo que pasa es que los enemigos son tontos y saltan como unos monos para ser ensaltados. Lo único que precisaban hacer era agacharse y entre varios levantar esos escudos que al final no están fijos al suelo. Usar lanzas para atacar desde abajo. Qué sé yo, las opciones son varias. De nada sirve saltar sobre lo desconocido. Mira lo que tienes al frente y planifícate mejor. Es la diferencia entre un buen soldado y otro pésimo. Por su parte, como ya dije, los defensores están muy limitados. Su pared de escudos aparentemente es muy efectiva, pero con carencias evidentes. Además de que esa forma de triángulo continúa sin tener sentido para mí. Aquí tenemos un soldado que está ensaltando el aire. Como no puede ver nada, pues no cuesta nada que venga un enemigo y le quite la lanza de las manos. Pero bueno, continuemos. También vemos aquí cómo se retiran los arqueros y la infantería con escudo pasa al frente. Muy bien, pero algo no me cuadra. ¿Qué hacen las máquinas de asedio ahí en primera línea? ¿Que te las van a romper? ¡Bala la deva! Ponla más atrás. En fin, llega la hora de las chuladas de Balbali y Balabadeva. Y para eso es que hemos venido. En serio, a pesar de las locuras que vemos aquí, esto me encanta. Me recuerda a los videojuegos de la saga Dynasty Warriors o juegos estilo Musou. Donde controlamos a un héroe que se enfrenta él solo a literalmente miles de enemigos. Y los hace volar por los aires como hojas. Muy nostálgico, pero nada de realista. En fin, esto es solo para disfrutar. En un momento determinado, Katapa da la orden de comenzar la estrategia del tridente. Me gusta mucho que en esta batalla las órdenes son transmitidas por banderas y trompetas. Algo que era la norma por aquellos tiempos y no se daban las órdenes a viva voz. Ya que los soldados simplemente no te iban a escuchar. Esto a los directores de Hollywood, al parecer, se les olvidó. Bajo Balí va por el sur y Balabadeva por el norte. Y junto a Balú vi algo que me alegró el día. Arqueros a caballo. Sí, señor. Sin duda, mi unidad favorita de toda la historia. Pero al verlos me pregunté por qué no los usaron antes. Para atacar por los flancos a los enemigos. Inclusive antes que comenzaran a cargar. Al final los calaquellas no tienen arqueros. Pueden sentirse a voluntad haciendo escaramuzas laterales. Y aquí al parecer van a hacer una maniobra envolvente. Mientras le disparan al enemigo. Genial. Pero por cierto, eso de ir ensaltando gente con dos lanzas de doble punta. Bueno, suspensión de la incredulidad. Por aquí, un calaquella usa a otro como un trampolín para saltar bien alto. Y vuelvo a preguntarme. ¿Por qué no usan esto para saltarse la pared de escudo que está en el centro? Porque el guión no los deja. También vemos cómo desmontan a Bajo Balí. Y el muy crack corre a la misma velocidad que su caballo. Si es que ni lo necesita. Pero nuestro héroe favorito no lo tiene nada fácil. Pues el jefe Malvadón usa la fiesta de la estrategia del escudo humano. Lo que pasa es que Bajo Balí tiene a los arqueros a caballo de su lado. Y lanzan boleadoras a los prisioneros para derrumbarlos. Bien por ahí, Balú. Por el norte va Balaladeva con caballería. En serio, que enredada con los nombres de esta gente. Balaladeva. Con caballería más pesada. Abriéndose camino usando un carro. ¿Y qué carro? No sé qué decir sobre esto. ¿Lo hizo un mago? A ver, el uso de carro de combate no era ninguna novedad. Y en la India se usaba milenios atrás. Pero esto tiene un ventilador gigante al frente. Que por arte de magia no estabiliza el carro. El conductor está como al frente. No sé si es el que maneja los caballos. No entiendo nada. También no sé cómo hace para que gire. Tiene un motor. Bueno, ni más de la tecnología de Marismati. Pero mi problema es lo que hacen los enemigos. En vez de quitarse del camino del carro. Pues se lanzan como locos sobre la picadora ambulante. No usan al menos los escudos como hacían los macedonios y romanos. Para intentar volcar el carro. Nada, a la Bartola. Que la vida es una sola. Contra el enemigo así, la batalla es un paseo. O puede que no. Resulta que por fin algún calaquella más superdutado que la mayoría. Decide construir un ariete. Usan tres toncos de árboles amarrados. Pero no le hicieron punta. Yo lo que me pregunto es cómo pudieron hacer esos cortes tan rectos. ¿Tienen motosierras? Si las tienen, ¿por qué no las usan? Serían devastadoras. Bueno, suspensión de la credibilidad. En fin, usan este ariete improvisado y rompen la defensa de Catapa. Mi pregunta de nuevo es. ¿Por qué no lo usaron antes? Estaban esperando a que les mataran a la mitad de los soldados. Un misterio también. ¿Por qué solo tienen uno? Yo habría construido dos y atacado por la base del triángulo. Por cada lado. Para hacer una pinza y rodearlo. Pero bueno, no se les puede pedir mucho a estos caraqueyas. Bastante que no se comen el jabón cuando se bañan. Es más, yo ni siquiera habría concentrado tantas fuerzas en el centro. Ya que esa pared de escudo es totalmente inmóvil. Pues habría atacado por los dos laterales. Donde solo hay infantería con escudos normales. Y inclusive les habría dificultado al hacer el movimiento de pinza. Que intentan hacer la caballería. Algo que era evidente viendo la formación que adoptaron las fuerzas de Marismati. Pues bien, la formación entera de los defensores se colapsa y comienzan a ser masacrados. Y empiezan a retirarse. Ver un ejército tan organizado y evidentemente profesional desmoronarse tan rápido. Solo porque su formación se rompió en un punto específico. Es bastante chocante. Está claro que aquí el guión creó un momento para que el protagonista se luciera una vez más. Como si ya no lo hubiera hecho bastante durante toda la batalla. Y no demostrase su dote de líder e inspirador de masas. El problema es que se pone a discursar en medio de una retirada. Y todos los soldados se quedan parados mirándolo. Y al parecer los calaqueas también. Deben de haber pensado. Vamos a parar de masacrar soldados para escuchar lo que tiene que decir el loco este. Suspensión de la credibilidad. Suspensión de la credibilidad. En el medio de su discurso le disparan una flecha que no sé de dónde salió. Porque los calaqueas hasta el momento no tenían arqueros. Y si los tenían yo me pregunto de nuevo. ¿Por qué no usaron antes? Más misterio. En fin, los soldados se reagrupan y contraatacan. Esto es algo que en las películas se ve lindísimo, patriótico, emocionante. En la vida real si tu ejército se te desmorona de esa manera. Para volver a reorganizarlo vas a demorar mucho. Y depende totalmente de la calidad de tus oficiales y de los propios soldados. Porque ese discurso que el héroe da solo lo van a escuchar los que están al lado de él. El resto ni siquiera vas a ver que está hablando alguna cosa. Pero bueno, el cine es siendo cine. Aquí vemos a los cintos delicadamente copiando la carga de los rojitín. Y los caballos atropellando hombres como si fueran de plastilina. Después de todo lo que hemos visto en la batalla. Esto es solo un detalle, pero bueno, está ahí. Igual se ve chulo, ¿no? Ya al final de la batalla es a todos por el jefe Kalaquea. Una batalla que se vuelve muy loca, pero genial. Al final Balaladeva le roba el kill a Bahubali y eso fue todo. En resumen, a pesar de sus errores y aciertos. Es una batalla muy disfrutable. Una vez que dejas tu creibilidad bien guardada. Pero muy bien guardada en un clóset secreto de tu mente. Puedes disfrutar la película perfectamente bien. A los que llegaron hasta aquí les agradezco mucho. Gracias por ver el video. Si les gustó déjenme un like. Si quieren apoyarme, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima aventura. Gracias. 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 Gracias.